Autoridades del Ministerio de Gobernación recibieron una carta de la CPDH donde solicitan la liberación de ocho presos políticos que se encuentran en riesgo de contagio de coronavirus, expuso Marcos Carmona. Estamos dando continuidad a la carta que no fue recibida ante las autoridades del sistema penitenciario. Nosotros estamos utilizando el canal que corresponde y en este caso estamos dirigiendo una carta a la Ministra de Gobernación en donde nosotros estamos señalando la liberación de ocho presos políticos que CPDH lleva a los procesos. Y hacemos señalamiento por la situación de la pandemia del COVID-19, pero también por la situación de salud que se encuentran nuestros representados en el sistema penitenciario. Podemos señalar que fue recibida la comunicación y desde esa perspectiva esperamos que la Ministra de Gobernación tome nota de lo que estamos señalando y estamos haciendo referencia a lo que establece nuestra constitución política y los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, pero también así la preocupación que hay a nivel mundial sobre esta pandemia que aqueja a toda la humanidad. Doctor, ¿cuánto tiempo dura este trámite para que le den respuesta oficial de parte del Ministerio? Bueno, nosotros esperamos que esta comunicación que han recibido tomen las notas correspondientes y esperemos, si hay buena voluntad, que en esta misma semana puedan hacer las gestiones para su pronta liberación de las ocho personas que nosotros representamos. Por otro lado, el funcionario de Derechos Humanos indicó que ya se han comunicado con la Cruz Roja Internacional para que constate la denuncia de supuestos casos de COVID-19 en la modelo. Bueno, nosotros el día de hoy hemos enviado ya formalmente una comunicación ante la Cruz Roja Internacional que está aquí en Nicaragua y le estamos pidiendo de manera urgente e inmediata que se presenten al sistema presidenciario para que comprueben lo que los presos políticos nos están señalando que ya hay personas contagiadas en este sistema. Marcos Medina, Noticias 12.